¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Fíjense que nos tocó entrevistar a una gran mujer ahí en la ciudad, Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues esta bella mujer apodada La Chinga. Bueno, el nombre no lo hemos aprendido, pero la vamos a entrevistar y vean esta entrevista porque también hacemos nosotros entrevistas en nuestro canal en Arteaga Noticias, así que con tu compa El Cada Chimba, ven, no te pierdas esta gran entrevista, esta historia de mujer terrenal, proyecto de Lázaro Cárdenas, así que Michoacán, ¡ahí te va! Hola, bueno, pues yo soy La Chinga, ya me conocen, estoy aquí desgustando en el puerto de Lázaro Cárdenas con mi amigo Cara Chimba, y pues para todos los que no saben mi nombre, me llamo Leslie Daxu Blanco Telles y estudié para maestra de química. Hola, mi raza hermosa, pues el amor a los negocios, este, ¿cómo surgió? A ver, el primer negocio que abrí ya en forma fue a los 25 años, tuve un bar, un antrobar, ahí en el boulevard García de León, en la ciudad de Morelia, algo, pues, una inversión algo fuerte. Sí, le invertí un buen de dinero en ese negocio con toda la fe, o sea, este, quería tener un bar, quería, en ese entonces, pues, tenía un gusto impresionante hacia el canto, entonces lo hice, pues, como tipo karaoke, pues, era como una revoltura, porque como que no tenía un enfoque total, y estaba más joven, y como que todavía no organizaba así todo bien. Y, pues, decidí ponerlo, invertí alrededor de 600 mil pesos, fue un total y rotundo fracaso al final, lo traspasé por 250 mil pesos, este, le perdí bastante, pero, pues, hubo situaciones así como que, pues, que me orillaron a siempre, en las situaciones, yo lo que les puedo decir es que las situaciones de vida como que sí influyen bastante, ¿saben? Porque tienen de separar lo que viene siendo la vida cotidiana del negocio, porque si no, si los mezclas, olvídate, o sea, en ese entonces, pues, yo cometí el error de asociarme con la pareja con la que estaba, me embaracé, tuve que venirme para acá, entonces fue una situación, pues, que no estaba prevista, que entonces se estaba manejando desde acá, este, fue muy, muy, muy difícil, y en ese entonces, pues, yo tenía amenaza de aborto, entonces no me podía mover mucho, y, bueno, ya saben, esos tipos de obstáculos que se van presentando en ese tipo de situaciones. Después, después de ese, de que lo traspasé, pongo otro bar aquí en la Cero Cárdenas, que se llama Mala Fama, pero, a la de Dios, que como que Diosito no quería, Diosito no quería, yo siento que Dios no quería, porque lo pongo y se me enferma mi hijo. O sea, lo puse cuando tenía 30 días de aliviada, te lo juro, 30 días de aliviada lo puse, este, todavía ni se me cerraba bien la cesárea. Pero yo estaba pintando en el local, duraba hasta las 3 de la mañana pintándolo, yo y este, y otros amigos, lo adecuamos todo, yo casi no pago en reparación, más que lo que viene siendo lo de la luz y todo eso, le invertí bastantito, le invertí 200 mil pesos, este, de los cuales solamente recuperé 60 mil, fue mucho la pérdida también ahí, mi hijo se, se enfermó, se tuvo un, le dio principios de leucemia, cuando tenía dos, dos meses, y entonces estuvimos de, de doctor en doctor, y fue un show total, inestabilidad emocional, muchas cosas, cuando uno está agobiado y todo eso, también como que no, no puede centrarse mucho en ese tipo de situaciones, entonces tenía un recién nacido, el negocio, la enfermedad, este, fue demasiada carga para mí, entonces tenía que llevarlo al oncólogo hasta Morelia, entonces salir del bar, a las 5 de la mañana, y tener que manejar otras 4 horas, 4 horas y media, para de aquí, de Lázaro, hasta allá, y todavía estar haciendo fila, porque obviamente, pues no va a entrar luego, luego al hospital de niños, si no tienes que hacer fila, y era muy desgastante, este, me empecé a endeudar bastante, y bueno, gracias a Dios, mis amigos me apoyaron algunos, y este, y sacrifique todo, fue por eso que ese negocio, pues ya no pudo trascender, ¿hubo llanto, hubo llanto en ese proceso, claro que sí, lloré bastante, ¿sabes lo que hacía? y no me van a dejar de mentir, mis trabajadores, ex trabajadores del bar, veían, yo en la cocina, tenía una maleta de maquillaje, entonces yo llegaba, porque en ese entonces, también mi ex pareja, me había demandado, entonces tenía demandas, por 60 mil pesos, más aparte tenía que pagar los abogados, más aparte la enfermedad de mi hijo, más aparte mi estabilidad emocional, no estaba bien, este, yo no sabía cómo reaccionar, no fue una perita en dulce, o sea también como que no, me perdí bastante en eso, uno se deprime en esas situaciones, y este, entonces pues sí tenía una relación muy tóxica, con esa persona, y sí me la hice muy cansada, la verdad, y pues yo llegaba al bar, y me encerraba en la cocina, lloraba en la cocina, para poder salir a trabajar, o sea lloraba, y cuando terminaba de llorar, me maquillaba, me ponía un vestido, y me salía a trabajar, ¿crees que para la mujer es más difícil, o para el hombre? Claro que sí, ¿la mujer? ¿Para la mujer es más difícil, ¿por qué tienes fuerza? Fíjate que la mujer es más luchona, este, pero es más difícil, o sea, tenemos más fuerza y más resistencia, en muchas situaciones, pero somos más señaladas, más juzgadas, más enfrascadas, en lo que deberíamos de ser, para algunos, que una mujer, tengo un negocio, ya se lo puso alguien, ya tiene un sugar, le está sacando dinero, se prostituye, o sea, ¿no? Pues no, no debería de ser así, ¿verdad? Bueno, en mi caso no es así, ya toda madre que yo tuviera una persona, que dije, ah no, no, pues a mí, yo ya estuviera en París, no estuviera en Lázaro, estuviera en París. China, China, ¿te has enfrentado, con situaciones de riesgo, por ser mujer, al meterte al negocio? Claro que sí. ¿Nos puedes platicar algo? ¿No digas nombres? Pues, estás propenso a secuestros, a mí me sucedió, tuve un percance de esos, estás propenso a las faltas de respeto, también me sucedió en el bar, en el bar. Sí, la de hombres, de hombres. Es por eso que sé manejar mucho también, ciertos comentarios, ciertos comportamientos de hombres, es porque he tenido varias experiencias sobre eso, que luego te quieren como que falta de respeto, alburear, narguearte, ya te quieren comprar. para el hombre y la mujer tiene un precio, ¿me explico? y yo creo que no digo que no haya personas así, hay de todo en este mundo, pero para mí una persona no tiene un signo de peso, no es contable lo que tú vales como persona, no puede haber un estándar que diga, no manches, este, este vale 250 mil pesos, ¿no? O, carachimba, vale 300 mil pesos, o sea, no, o sea, yo creo que tu persona, tu cómo eres, no tiene un precio, no, no, no tiene, o sea, nadie, pues, tiene, tiene ese valor de, de, de algo económico, o sea, cada persona es inigualable, entonces, lamentablemente los hombres, la mayoría, sí les quieren poner precio a las mujeres, y, y están, o sea, y cuánto, y cuánto, y mira que te doy, y a mí me ha pasado, o sea, le han ofrecido bastante, y cuánto te doy, y mira que hasta el otro, y son tercos, hay unos que son tercos, son aferrados, y por más que les dices que no, están ahí, y eso es lo que tú te tienes, cuando estás en un ámbito, por ejemplo, yo que estoy en las redes, que estoy en eso, o sea, me tengo hasta agresiones de mujeres. ¿En esa parte has sufrido mucho acoso por tu mismo género? Sí, por mujeres sí, bastante. ¿Cómo lo tomas? Mira, lo que pasa es que, creo que lo tomo de una manera muy relax, trato de entenderla, trato de entenderla, porque cuando una persona no es feliz, y hay frustración de por medio, jode. ¿Pero el acoso que has sufrido, lo has perdido más del hombre, o de la mujer, honestamente? Los insultos, de la mujer, de la mujer, es más castrante una mujer, porque te está insultando, que puta, que mira, que ella prostituta, que ella se vende, que ella es el otro, que nada más se hizo famosa, por lo de enseñar el cuerpo, y que no sé qué. Chicas, en este mundo, hay que ser inteligentes. Sí es cierto, este mundo no es justo, nada, nada es justo, la vida no es justa, pero hay que encontrar el talón de Aquiles, de esta sociedad, hay que encontrar el talón de Aquiles, en los negocios, y darle por ahí. ¿Por qué cree la chica que no pienso la chica? ¿Por qué cree que no es justa la vida? Porque a veces no se nos reconoce por los méritos, sino más por el físico. ¿Será? Claro, es muy raro que una mujer sea reconocida nada más por los méritos. ¿Qué hace? Generalmente siempre es menospreciado su trabajo. Entonces la China no tiene precios, no vale por sus méritos. Valgo por el hecho de ser persona. Y de ahí ya es un plus los méritos. Pero no es el hecho de ser mujer. No es el hecho de ser mujer, no hay un género que clasifique el quién vale más, el hecho de ser humano, de ser persona, eso es ya lo que te hace valer. O sea, no el hecho de ser mujer o ser hombre. Eso ya es muy aparte. El hecho de ser ser humano, de tener ya vida, ya te hace valer. Ya vales. Y vales muchísimo. Porque mira, que tener un soplo de Dios en ti, que es el alma, y es... que no es costeable. O sea, a ver, cómprate, cómprate el alma. Yo no las veo vendiendo aquí en el Oxxo, ¿no? Pues no. No. Entonces es muy, muy este... muy difícil. Yo creo que yo llegué a este punto, yo era una persona muy diferente. Pues cuando llegué a este punto, cuando me acepté, me amé, me retroalimenté, yo le agradezco infinitamente a mi expareja, a pesar de todas las cosas malas que viví con él, porque me enseñó realmente lo que era el valor que tenía. Cuando una persona te humilla bastante, aprendes el valor que realmente tienes. ¿Qué es lo que haces? ¡Javier Roto! ¡Javier Roto ya, Javier Roto ya! ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y quién? ¿Qué? ¡Jaja! ¡Tengo una vista grande! para diseñar la gráfica o modelar una de las tres lamentablemente pues pues todas mis familias son maestros y dijeron pues hija de aquí o le atores o le atores como dicen la bebes o la bebes o la bebes me tocó verla en la cuestión sentimental en la cuestión sentimental tienes tiempo para no tengo tiempo de nada no tienes tiempo no, no tengo tiempo de nada sola puedes pues siempre debes de tener un apoyo para ayudar de la familia, de amigos de amigos pues pocos pero pues siempre me da un poco se refiere tiempo ¿por qué? pues obviamente no quieres ver a la persona si eres una persona pues tienes un tiempo descomunitado y la persona te han dañado te dije que te iba a hacer preguntas que no esperabas sí como a todos pero no has dañado tú yo creo que es una reflexión es una reflexión de la voz ¿no? y pues no me voy a dar golpes de fe yo creo que yo también cometí mis errores como para el peru pero bueno reparables yo creo que sí porque hay errores a errores o sea no es lo mismo dañar una persona que destruir lo más grande que has pensado ser lo más grande lo más grande ¿de cine? ¿de cine para adultos? no 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 sí o en la política no política o o o en la pantalla grande no no muy bien ¿cómo es un día conmigo? bueno me levanto a las 6 y media de la mañana para alistar todo lo que viene siendo lo de la taquería de Avenida Doctor Miguel Silva de esquina con Acuario ya después estoy hasta las 2 de la tarde ahí en lo que todo es se arregla como 2 y media este después descanso 2 horas y me pongo a trabajar en lo en mi otro trabajo que es lo de las cremas este en producir y envasar y entregar algunos pedidos eh de ahí termino hasta las 9 de la noche y después me voy al gimnasio salgo más o menos como a las 11 11 y media dependiendo no lo sé dependiendo y cuando llego a mi casa me dispongo a trabajar para alistar todo o sea preparar la carne lavar la carne este y ver lo de las salsas bueno las salsas si me ayudan un poco pero acepto la preparación termino más o menos como a las 3 y media de la mañana o 4 y me vuelvo a levantar a las 6 y media ese es mi día y ahora pues está un poquito más complicado porque pues ya abrí la nueva sucursal entonces ahora sí está como un poquito más desfasado porque pues no hay horas de descanso entonces ya sí está más complicado porque como se va a abrir los 3 turnos entonces sí es un poquito más más tedioso azúcar a mi cuerpo hola pues bueno quiero despedirme de todos ustedes agradeciendo al canal de Arteaga Noticias por la invitación por todo este programa que que fue mujer terrenal también quiero agradecer a mi amigo Carachimba un beso chulada de persona que también se tomó el tiempo y tuvo la iniciativa de todo este proyecto gente de Arteaga les mando un saludo les mando un beso enorme gracias por su apoyo gracias por estar aquí desde allá un poquito lejitos al pendiente de todo esto que se está generando de verdad estoy muy agradecida con todos por su apoyo como la gente de aquí de Apaxingán de Arteaga de Uruapan de Uruapan este y de todos los lugares de Acapulco de Cihuatanejo gracias la verdad por todo el apoyo que me han estado dando por todas estas oportunidades que no me acercan un poco más a ustedes y bueno no me quiero ir sin antes comentarles el proyecto bueno pues ese proyecto que les he venido comentando que todavía no bajo nada más lo traigo ahorita aquí volando en la cabeza este si me estoy informando si he estado viéndolo con ciertas personas para ver cómo llevarlo a cabo pero ahorita con todo esto que se ha generado de la apertura y bueno ustedes ya saben cómo es ya mi rol de día ha estado un poco complicado pero aún está ahí presente pues yo siempre he creído que la unión hace la fuerza entonces lo que quiero hacer gente lo que quiero hacer raza de mi vida es juntar a todas las mujeres emprendedoras pero no nada más a las mujeres sino también a los hombres o sea todo emprendedor todo comerciante que realmente quiera salir adelante que tenga esa iniciativa que esté batallándole eso es lo que me gustaría hacer para apoyarnos y hacer un conjunto este de comercios y hacer una venta masiva este es a grandes rasgos realmente el proyecto está muy desarrollado como ustedes saben yo he estado en otros lugares y he notado que aquí no hacen eventos como en los lugares donde yo he estado entonces se me ocurrió este eso y con el fin de apoyar a más mujeres porque lo que me dicen es que no nos valoran es cierto y yo sé que a veces pues se puede uno molestar porque piensan que solamente por el físico y chalala chalala pero pues eso me gustaría darles la oportunidad ser yo la fuente o el conducto para que ellas también sean valoradas para que ellas también sean este descubiertas y nada más ellas sino todos los comerciantes en general les vuelvo a decir para mí la unión es la fuerza yo no soy del pensamiento del cangrejo de andarnos arrastrando de andarnos jalando de andarnos este hundiendo unos con otros yo creo que si empezamos a impulsarnos todo esto va a cambiar y creo que para poder cambiar uno tiene también que cambiar entonces los invito los invito a que cambien su mentalidad a que vean que si le va bien a un amigo comerciante eso quiere decir que las cosas pueden llegar a mejorar y no nada más para él sino también para ti entonces eso es lo que me gustaría hacer lo que próximamente voy a tratar y voy a estar buscando comerciantes de hecho ya tengo dos gracias a Dios ya platiqué con ellos y los dos me dijeron que que si jalaban que si se ponían que si le dan duro y codo a codo conmigo y estoy muy agradecida con ellos este ustedes saben quienes son les mando un beso y bueno pues me gustaría encontrar a más comerciantes que tuvieran pues esa iniciativa conmigo y que dijeran vamos China si la vamos a dar para adelante sin envidia y sin nada sino codo a codo y vamos a salir adelante todos juntos como sociedad como comerciantes como comerciantes que somos sigan las páginas estamos como Taquería La China y estamos como Arteaga Noticias así que denle like amigos denle like denle like les mando un besote enorme cuídense con amor la China